Un plan perfecto, fue todo un éxito en la temporada de Villa Carlos Paz, Pedro Alfonso volvió a brillar con su obra en las tierras cordobesas. Fue uno de los proyectos más importantes para el actor porque dentro del elenco estaba parte de su familia, Paula Chávez, y la participación especial de Olivia, su hija. Este sábado, la obra se despidió de los escenarios de Carlos Paz, pero volverá en Semana Santa para seguir con el éxito. Pedro y Paula se despidieron del público junto a su hija, Olivia, quien no dudó en subir al escenario para saludar como sus padres. Fue una temporada bastante buena para el elenco de Paula, Peter, Romina Gaetani. Rodrigo Noya, Pachu Peña, Camilo y Agustina Agachani, quien tuvo la participación de Olivia Pedro se llevó el Carlos de Oro y un plan perfecto lideró en la taquilla toda la temporada. Con esta temporada teatral es la duodécima temporada en la Villa de Pedro Alfonso junto a la producción de D.A.B.O.P.E. Demostró ser el líder la plaza cordobesa y además ahora tiene una sucesora nata, su hija Olivia. E.F. D.A.B.O.P.E. 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 D.A.B.O.P.E.